Pues no, habrá que analizarlo, hay que ver que bajo qué es lo que se otorga este juicio de amparo y respecto a eso lo haremos en el análisis. Desconozco la materia, digamos, el contenido. La sentencia señala que tiene que ser en este presupuesto. Pues no, porque nosotros mismos en este gobierno hemos sido quienes hemos quitado las trabas, digamos, iniciativas para que puedan contra el matrimonio, entonces muchas cosas. En mi caso, en mi gobierno no existe tal desviación, al contrario, hemos sido muy abiertos en este tema y creo que... ¿Pegar qué disposición a considerar una partida presupuestal explícita para la comunidad? ¿En qué se lo quieren gastar? Ese sería un trabajo que... Es un diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias.